Plantas Feliz es una empresa que se dedica al reciclaje de descartes vegetales para producción de materia y sumos agrícolas. El trabajo que realiza Plantas Feliz responde a la necesidad de encontrar un uso para los desechos vegetales generados por las ciudades. Lo que más hemos aprendido de la gestión de residuos es la versatilidad. Realmente hay muchas cosas que hacer con estos descartes vegetales.